Como usted prefiera. Qué belleza de mujer, ¿no? Hermosa. Siempre sonriendo ella. Sí, yo me río mucho. Sí, la gente piensa que lo hago adrede y no, es algo que está en mí. Me sale natural, está siempre. ¿Y te gusta ser jurado? Sí, me divierte un montón. Te divierte, ¿no? Sí, sí, el show me gusta mucho. Es difícil ser jurado, estar juzgando. No tanto, hay que jugar y divertirse. Pero la verdad yo la paso bien, me encanta ir y ver bailar. Ya entendí el juego, el primer año me tuve que acomodar. Pero bueno, ya este es el cuarto año. Morena dice que se reían de ella. No, no es verdad. Eso no creo. No, no, jamás me reiría de otra mujer en ninguna circunstancia. Florencia también, dijo Florencia Peña también, porque dijo que se rieron de ella. Si se sintió ofendida, le pido disculpas de corazón, porque la verdad me reía de Marcelo. Hablamos de Morena real, ¿no? En el momento de la evolución, él me hace un chiste sobre cómo le estoy dando la evolución y me reía de Marcelo y me reía de mí misma. Nunca de un participante, jamás lo haría. Bueno, es bueno aclararlo, ¿no es cierto estas cosas? Sí, claro. Vamos a recordar a Beatriz Salomón.